Aquí estamos mis queridos socios, porque por favor recibamos con un fuerte aplauso Vienen desde nuestro hermano país de Colombia Los señores y la señorita también de cuarto grado Bienvenidos Aquí tenemos Julio, Yaret y Robinson, bienvenidos chicos Gracias, gracias por su invitación, sinceramente estamos muy contentos con el Ecuador completo Porque desde que llegamos nos han abierto sus puertas Oye, y sabemos que en Youtube ustedes hace un mes recién subieron un video y ya tienen 180 mil visitas Gracias el señor Jesucristo, si es verdad Hace poquito subimos la canción que está sonando, se llama Abrázame fuerte, cuarto grado Y ya ha alcanzado las 180 mil visitas, como junto también con nuestra canción No Vale Que ya llegó a las 800 mil visitas ¿Y qué tema vas a cantar en ese momento? Vamos a cantar Abrázame fuerte Perfecto, entonces, Ecuador nos escucha, cuarto grado No me besas, no me abrazas, no me dices nada Y el silencio me atormenta Dime aunque sea una palabra Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Dime que te hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Abrázame fuerte Y dime que te quedarás Abrázame fuerte, amor Y dime que nunca te irás Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar conmigo Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar conmigo Tú no sabes que daría la vida Si me la pidieran por tener amor Tú no sabes que yo por amarte Te bajé, te bajó la luz Y te regaló el sol Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? ¿O qué te dijeron de mí? Dime que te hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Abrázame fuerte Y dime que te quedarás Abrázame fuerte, amor Y dime que nunca te irás Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? ¿O qué te dijeron de mí? Dime que hice mal, en que fallé ¿O qué te dijeron de mí? Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo Oye, muchachos Que hoy me tienes la cabeza manda y zumba Ya no me entiendo, entrando de noche y de día Me hiciste mujería Yo ya no sé si me hiciste mujer Y alimiento de la noche, mañana y día Pues tienes algo que me sube, sube Y que me levanta la nube, nube Me la paso pensando, no seas ni loco Pero por ti me va, tiene como Pues tienes algo que me sube, sube Y que me levanta la nube, nube No sé si me hizo mujería O si sería lo que me tiene Y si vuelves a besarme Como lo hiciste ayer No soy culpable de lo que pueda suceder No sé si me hizo mujería O si sería lo que me tiene Que tú me tienes la cabeza